...va a sembrar. Estoy sembrando la semilla, espero que vea un crecimiento, espero que nazca, que pueda crecer. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. En el cielo, pudiste la semilla, puede ser, seguir sembrando. Otra parte cayó en Pérez de Gales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Listo el sol, se está quemando la semilla, está muy encima, están las piedras. Otra parte, cayó en tres espinos, y los espinos crecieron y crecieron, y la ahogaron y no dieron. Hay demasiada maleza, hay demasiados espinos y la semilla se está ahogando. Voy a decir, fue un poco triste la verdad. La semilla, salió a sembrar y la semilla, se le han comido las aves del cielo, cayó un poco junto al camino, encima de las piedras. Y cuando echó raíces, salió el sol y quemó sus raíces. Y se estropeó, se echó a perder la semilla. No dio crecimiento, no dio... Y luego vinieron los espinos y también crecieron encima, y tampoco creció la semilla. Estoy un poco triste la verdad, porque creo que he perdido mi tiempo. Creo que he perdido todo lo que he sembrado. Pero, como dice la Biblia, yo sembré, Apolo regó, pero crecimiento lo ha dado. Voy a orar para que esté el crecimiento, porque, aunque no veo la verdad... ¡Gloria a Dios! 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 Grandes cosas, Dios, a la iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Grandes cosas, Dios, a la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas, Virgen, grandes cosas, Dios hará que no recalcar. Grandes cosas, Virgen, grandes cosas, Dios hará que no recalcar. Grandes cosas, Virgen, grandes cosas, Dios hará que no recalcar.